¿Te has preguntado por qué el dinero que tenemos no compra lo mismo que hace varios años? Esto es por la devaluación de la moneda y también un fenómeno llamado inflación. Quédate hasta el final de este video porque vamos a conversar sobre estos términos para contarte del ABC de la devaluación de la moneda. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Como dicen los abuelitos, cada día trae su propia fan. Pues así como cada mañana representa una nueva oportunidad para seguir avanzando y trabajar por cumplir nuestras metas y objetivos financieros y también con otros aspectos de nuestra vida, pues también cada día nos encontramos con nuevas noticias que dependiendo de su especie pueden generar expectativas grandes y positivas o en su defecto temor e incertidumbre respecto a nuestro futuro financiero. ¿Como cuáles? Bueno, dedicaremos este espacio a hablar acerca de una de ellas. Una que hoy por hoy está de moda en nuestro país, en Colombia, y que nos lleva a inquietarnos. La devaluación de la moneda. Es un tema que está golpeando muchas economías emergentes, como la nuestra y también algunos otros países en Latinoamérica. La pandemia sin duda alguna ha dejado algunos insabores. Claro está, mirándolo desde una perspectiva positiva y raca, como le decimos en Colombia, siempre pues digamos que nos hemos sobrepuesto a estas situaciones y también las personas han, digamos que, salido a demostrar de qué están hechas. Sin embargo, los indicadores en la economía no muestran esto. El aumento significativo en la tasa de desempleo, por ejemplo, ha alcanzado cifras que alertan y, lastimosamente, pueden terminar contribuyendo al aumento de la pobreza. Pero, ¿qué relación tienen los indicadores post pandemia con la devaluación de la moneda? Pues bueno, pueden ser comparados con una pareja que se debe complementar muy bien. Como en las relaciones sentimentales. Cuando las dos partes van por el mismo camino, el resultado tiende a ser, pues, muchísimo mejor. Pero, cuando hay dificultades y son un poco tóxicos y no se toman las decisiones correctas en conjunto, se puede generar un verdadero caos. Entonces, estos dos indicadores van de la mano. Para andar más en este tema, entrar en confianza y poder dar un ejemplo detallado de lo que significa este tema, podríamos comenzar, por ejemplo, con la definición de qué es la devaluación de la moneda. En pocas palabras, se traduce en una pérdida del valor del dinero en comparación con una moneda extranjera. ¿Cómo así? Veamos el término a través de un caso de la vida real. Supongamos que en la actualidad tenemos en nuestros fondos de ahorros 10.000 pesos colombianos, que equivalen a 2,6 dólares aproximadamente. Decidimos ahorrar debajo del colchón hasta finales de diciembre, por ejemplo. Tiempo en el que esperamos poder invertirlos, pero al concluir este tiempo nos indican que los 10.000 pesos colombianos solo valen 2 dólares. ¿Qué pasó acá? Son los mismos 10.000 pesos. Bueno, eso representa la devaluación de la moneda, que nuestro dinero actual pueda perder valor en el tiempo, como lo estamos viviendo en los últimos años. Muchos se van a preguntar, bueno, ¿y cómo es que se puede contrarrestar esta pérdida de valor en el tiempo? Para buscar soluciones eficientes, es necesario comprender cuáles son los principales factores, ¿no?, que conllevan a una pérdida de ese valor en tiempo real. Para ello, veamos algunas de las causas por las cuales ocurre la devaluación de la moneda. En primer lugar, técnicamente, podemos encontrarnos con un aumento del precio de otra divisa, entiéndase divisa, ¿no?, como cualquier moneda extranjera diferente a la local. Representa una devaluación inmediata. Es decir, que se pierde poder de compra respecto a la moneda extranjera, tal cual como ha pasado, por ejemplo, con el dólar. Una divisa fuerte y representativa a nivel mundial, que en la última década se ha cotizado hasta pasar incluso los 4.000 pesos colombianos, y que según los pronósticos, se prevé que al finalizar el 2021 pueda seguir aumentando. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo se dice en el fútbol? Nada está escrito. Pueden pasar muchas cosas en lo que queda de este año. Amanecerá y veremos. Aquí hago un paréntesis para recordarles que existe AirTM, que es una plataforma que permite ahorrar en dólares digitales. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, 100.000 pesos colombianos, pueden subirlos a esta plataforma, se convierte en dólar digital, que se llama AirUSD en este caso, y finalmente, si, por ejemplo, el dólar termina subiendo y ustedes retiran, pues se van a ganar esa diferencia. De todas maneras, les voy a dejar una lista de reproducción acá con los videos que he realizado sobre AirTM, para que conozcan costos, comisiones, cómo funciona, cómo se fondea, cómo se retira y más. En la descripción de este video te dejo un enlace para que puedas abrir tu cuenta de AirTM de manera gratuita. Si fondeas y cumples algunos requerimientos, tú y yo ganamos 2 dólares cada uno. En segundo lugar, como lo dijimos hace un ratito, tenemos el COVID-19 y las consecuencias que ha dejado en la economía de nuestro país. Pues los resultados no han sido para nada favorables y las políticas que se han implementado han llevado a que la moneda pierda confianza respecto a inversionistas extranjeros. Es decir, que ya las personas de afuera no quieren invertir en el país justamente porque estamos muy inestables económicamente. ¿Recuerdan cuando Colombia perdió la calificación con las calificadoras justamente de inversión? Esto hace que los extranjeros digan ¡Uh, ahí es muy arriesgado invertir! Mejor no lo hacemos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué diferentes multinacionales deciden retirar sus puntos de fabricación y o producción de un país? Bueno, este punto puede ser un factor determinante. En tercer lugar, tenemos el déficit en la balanza comercial. ¿Qué es esa vaina? Sencillo, es la diferencia entre lo que exportamos respecto a lo que importamos. Y si bien es cierto, según cifras del DANE, para mayo del presente año, este indicador aumentó un poco más del 30% aproximadamente en relación al 2020. Y si profundizamos un poco en este punto, podemos evidenciar otros factores como la calidad, la capacidad y los costos de producción de un país respecto a otro país. Así también como los gustos y preferencias de los consumidores. Sin embargo, esto ya es otro tema bastante amplio que quizá podamos estudiar en otro momento. Estas son algunas de las razones por las cuales se puede producir una devaluación de la moneda. Pues si continuamos en este tema, podríamos hablar también de la guerra en los precios del petróleo y también la diversificación de los productos y servicios que un país puede ofrecer. Dos de los tres factores con un grado de influencia significativo. Ahora bien, llegamos nuevamente a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos contrarrestar esta pérdida de valor en el tiempo de nuestro dinero? Bueno, algunos piensan que tal vez irse de este país es una oportunidad, para otros pues prefieren quedarse acá y aunque parezca imposible, la devaluación también tiene algunas ventajas, especialmente para aquellos emprendedores y empresarios que exportan. Pues al percibir una revaluación en la divisa, sus ingresos van a ser superiores. Asimismo, si acá en Colombia uno gana en dólares, puede de alguna manera pues tener un poco más de holgura financiera. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? Existen diferentes alternativas a las que podemos acudir. La inversión en moneda extranjera es una de ellas. Hoy en día podemos adquirir bienes raíces en el exterior. Claro está que para ello debemos contar con un capital pues mínimo, que en dólares solamente es bastante amplio y otra de las opciones es ahorrar en dólares sin necesidad de tener una cuenta de ahorros en el exterior. Como por ejemplo la plataforma que les conté más arriba, que es de AirDM. Asimismo, sería muy interesante lograr ahorrar en dólares para tener un colchón que no se devalúe con el tiempo. Finalmente, hay que tener presente que independientemente de cuál sea nuestro punto de vista, antes de tomar una decisión, recomiendo investigarla claramente a profundidad para evaluar financieramente cuál es la mejor alternativa que tenemos. Escribir la razón que te lleva a hacerlo y también tener presente la posibilidad de seguir trabajando por tus metas. La recomendación es entonces empezar a generar en la media lo posible una fuente de ingresos en una divisa, en dólares, por ejemplo, que es una moneda fuerte, para que nuestro dinero no vaya perdiendo valor en el tiempo. Asimismo, no solamente ahorrar, porque sabemos que aunque ahorrar es un gran hábito y de hecho para mí es el hábito definitivo entre el no cumplimiento de las metas y alcanzarlas, pues es muy importante empezar a invertir porque eso va a ayudar a cubrir la inflación, que es el aumento generalizado de los precios, y también a que obviamente no vayamos perdiendo capacidad adquisitiva. Eso sí, antes de invertir en cualquier modalidad, antes de revisar cualquiera de estas opciones que tienes, es muy importante saber que esté acorde con tu perfil de riesgo y sobre todo que cumpla con tus expectativas. Así que no tomes decisiones con la cabeza caliente. Hasta aquí este video. Si te gustó, no olvides dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Te despides de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.